¡Suscríbete al canal! 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 en cada festival, Luchito Soriano. Felicitaciones, Lucho. Como siempre, muy atento en cada detalle, en cada presentación de nuestras candidatas. Vamos a recibir ahora a la candidata número dos. Ella representa a la academia de marinera, Manuel Rosalaya. Se trata de Bahía Alexandra Ballena Custodio. ¡Bienvenida María Alejandra! Ella nos presenta un vestido de color nude claro, donde nos muestra en la parte inferior. En la parte inferior, en la parte inferior, nos presenta una fava real adornada con detalles de las secuelas de hulos de colores. También lleva un cinturón rodeado de flores, como girasoles, rosas y claveles. En honor a nuestra flora Montesuana. En la parte de la tela sobre el pecho, también nos muestra una fava real bordada que representa la fuerza y el coraje de la mujer Montesuana. Este diseño pertenece a la profesora Rocío Salazar 10 y también a la profesora Leila García Piercini. La confección ha estado a cargo de la señora Aguilera Capuñay, muy reconocida en el laboral frágil en la ciudad de las flores. Los bordados, los bordados, los bordados y los bordados. Se agradecen a la señora Mamarie Ojan Caicedo, vestido de gala, que nos presenta la candidata número 2. Reiteramos, la calificación ya comenzó. En esta parte, como lo repetimos, se calificará el incendio entre la actividad del parque de noche, la seguridad de a flambo y el desinvolvimiento en el escenario. Hemos visto a la candidata número 2. Llamamos ahora a la candidata número 3. Ella representa al Instituto Público de Educación Montsefú, programa Enfermería. Se trata de Carla Isabela, Ballena y Filipe. Todas están muy guapas, impresionantes, encantadoras y muy sobrias. La candidata número 3. Carla Isabela, museo que le ha traído el estilo de fiesta. Color azulino, confeccionado en sí la cafeta migrada, bordada a mano con hilos de una sola hebra. Y se han enviado los siguientes puntos. Imagínense. El cuidado que se ha tenido para la elaboración de este estilo. Punto atrás. Punto relleno. Punto cadena. Punto relleno cocido. El diseño es de rosas, botones de rosas, hojas y claveles. Todos están bordados en hilo multicolor para darle un mejor realce al bordado que se ha decorado con piedrería. Nuestra candidata, como lo dijimos, representa el Instituto Montsepú. También luce un lindo chal color negro, bordado a mano y decorado con hilos dorados. Como complemento luce unos arejes plateados. Y han sido trabajados por manos non-sexualas. Este vestido ha sido diseñado por confecciones Lileini. De propiedad de la profesora Rosa Capuñán Pucera. Que la encontramos en el San 5 del Parque Artesanal de la Avenida Venezuela. En el escenario, la candidata número 9. ¡Aplausos para ella! ¡Muy bien! Y en esta primera presentación de las hermosas candidatas a la señorita Pucicún, vamos a llamar a la candidata número 4. Estamos a ver además que los señores miembros del jurado calificador cuentan con la asistencia de dos creedores, una especie de notarios que están tomando de vida nota de la participación de los candidatas, y sobre todo en la calificación. Luego vamos a saber de quiénes se tratan. Recibimos ahora a la candidata número 4. Ella representa a la institución educativa Maritos Creadativa. Se trata de María Teresa Bernabé-Tesquen. De María María Teresa. Ella cursa el 9º ciclo de estudios superiores en la facultad de ritmo y ciencias políticas de la Universidad Nacional Pedro Rubin Gallo. Representa la institución educativa Maritos Creadiva. En un ser radiante, un vestido de noche color princesa, el mismo que ha sido diseñado, borrado y confeccionado, con fina tela, caseta y elegantes borrados, con las expertas manos de la señora Rosa Capuñay Cuseda. El vestido entalla elegante lente a la dedicada figura femenina de la joven adolescente, y candidata señorita Pesicún, 2018. Como podemos observar, en la parte delantera del vestido se aprecia un aborioso borrado del filo ciego del filo set, con los que han impregnado flores de diversos colores y matices, como rosas, claveles, alegrí, pureza de amor. Bella mujer noncefana, una verdadera expresión que hace alusión a nuestra ciudad de las flores. En la parte inferior también aparece un borrado de gocuelas multicolor que contrasta con el fondo azul marino, que concuerda con la sencillez, el talento y la belleza de esa forma estudiante y la cittaria, que participe en este concurso. En la parte del posadero del vestido también resalta un filo borrado con pedrería, expresa con singular apariencia la cola de una pava real. La candidata es Teresa Fernández Crescini. Y aspira también a elegirse con los señoritas de este punto de vista y hacia a todos. Sonrían porque están bien confirmados por el drum. Todos los adelantos de la modernidad fotográfica y la tecnología en el aire para poder tener no solamente una visión panorámica importante de este concurso, sino también la filmación y el detalle de cada una de la presentación de nuestras candidatas. ¡Vamos a recibir ahora la candidata número 5! La candidata número 5, Brigitte Nicol y Silvallena, representa la panadería Fácil. Con los respectivos juegos artificiales. Esta es la emoción, el sabor a fiesta, que se siente de esta noche. A ver, Brigitte, ¿qué nos dice de su vestido? Ella usa un traje confeccionado por la señora de linda, vigil de luz, que los borrados que se desplanan en ese traje son flores en el pecho y una pava real estilizada en la parte interior del vestido. Todos estos bordados fueron hechos a mano por el diseñador Wilmer Muga. El hilo que se ha utilizado es hilo cable, 100% algodón. Las técnicas empleadas son punto relleno cortido, punto simple, punto lanzado, y punto llano. El vestido tiene, conforme lo hemos indicado, una importante inspiración de las alegorías artísticas que representan a la ciudad de las flores. Montesú. Hermosa presentación con una singular expectativa de todos ustedes. y las luces que adornan el cielo de esta noche, Montesú. Montesú. Esta gran corte de elección, porque hoy una de ellas será proclamada en un lugar como señorito festivo de 2018. Gracias a Griguit. Suerte. vamos ahora a presentar a la candidata número 6 cada una de ellas con una descripción de su de su vecino y con un determinado fondo musical para poder darle la emoción particular de vivir intensamente la elección de esta noche muchísimas anfitriones también que plantean el escenario candidata número 6 la recibimos ella representa el instituto superior Montsejú programa de administración número 6 Carla Yanira Ballena Ficil Buenas noches Carla bienvenida que nos dice la descripción de su vestido luce un elegante vestido de fiesta color blanco confeccionado en tela tafeta licrada hay 60 hilos de seda de diferentes colores que se han implicado los puntos que se emplearon son punto tallo punto atrás punto relleno cocido y el famoso punto cadena el diseño el diseño que se ha estudiado en las rosas claveles hojas y botones de rosas la parte posterior luce una elegante cola diseñada con forma de favo real y se ha dado por supuesto un emotivo acabado de pedrería también luce un elegante de chal de color concho de vino que lo luce como un complemento a su vestido que tan elegante luce nuestra candidata luce unos aretes plateados trabajados por expertos hermanos monsejuanas ese vestido lo que indican ha sido diseñado por confecciones de ley de propiedad de la profesora Rosa Capuñay Cucera están número 5 del parque artesanal de la avenida Venezuela la hermosa presentación también la de nuestra candidata número 6 carla y amiga y por supuesto, a todas las candidatas. Se prepara el taller de la Universidad Tecnológica del Perú y la Academia de Baile Milán. No sin antes, tenemos que agradecer también a los numerosos auspiciadores que en esto posible todos los requerimientos logísticos de este gran evento. Mencionamos y les expresamos vuestra gratitud especial a los auspiciadores del concurso y señoritas Pesticún, Universidad Católica Los Ángeles del Chipote, Pilar Ciclayo, Centro Odontológico Santa Lucía, Ladrillo Uclar, Instituto de Educación Superioridad, Viedra Forte, Espresa Salina Calsac, de Gerencia Carmen La Sánchez, Ladrillo Fortaleza, con su propietario Fran de la Comunicche, Panamá se atribuye a la de Montefú, y por supuesto, se recebía Pacu y Yonzo. Se prepara entonces, se prepara entonces, se prepara entonces, se prepara entonces el elejo artístico que nos va a acompañar enseguida, pero antes, quiero darles a conocer un detalle muy particular de esa cantificación, si contaba usted. Les hacíamos referencia que además de los libros del jurado calificador, contamos con la asistencia de dos vendedores, y para ellos también nuestro reconocimiento, por esta participación, que le van a dar, o que ya le están dando a este concurso, la infracialidad que todos reclamamos para estos eventos, y por supuesto, la identificación objetiva de cada uno de los libros del jurado. Nos referimos a su prefecto de Montefú, Don Bésperas Calderón de Chá. Un aplauso para él. Actúa como veedor del concurso. Y también el profesor, bastante reconocido. En este distrito, actuando también como veedor, el profesor Juan Salazar Arena. Y precisamente Don Juan nos indica que tenemos que solicitar del jurado en esta primera calificación el sistema de calificación de paletas arriba. Y vamos a nombrar a cada una de las candidatas para que el jurado nos diga la calificación que ha obtenido. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a pedir al jurado calificador, ojo con esto, que le indique a todos ustedes la calificación que ha obtenido cada una de las candidatas con el sistema de paletas arriba. Se están tomando todas las precauciones del caso y les indicamos a ustedes que en esta primera presentación se han calificado cuatro criterios. Diseño y creatividad del traje de noche. Primer criterio. Segundo, seguridad de aplomo. Tercero, desenvolvimiento en el escenario. Y cuarto, coordinación. Arrancamos entonces con la candidata número uno, Perla Rubí Fernández González de la Institución Educativa Privada Juan Pablo. Juan Pablo Segundo. Ministerio número uno. ¿Qué nos dice el jurado? Diseño y creatividad del traje de noche. Paletas arriba. Cinco, 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 cuatro. Segundo criterio para la candidata número uno. Seguridad y aplomo. Paletas arriba. Cinco, 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 cuatro. Tercer criterio para la candidata número uno. Desenvolvimiento en el escenario. Paletas arriba. Cuatro, cuatro, cinco, cinco. Coordinación. Es el último criterio de calificación de esta primera presentación para la candidata número uno. Coordinación. Paletas arriba. Cuatro, cuatro, tres, cuatro. Muy bien. Vamos ahora con la candidata número dos. María Alexandra Ballera, custodio, Academia de Marinera Pañuelos al aire. Primer criterio, diseño y creatividad del traje de noche. Paletas arriba. ¿Qué lo dice el jurado? Tres, cinco, cinco, cinco. Segundo criterio, seguridad y aplomo. Candidata número dos. Paletas arriba. Cuatro, cinco, cinco, tres. Tercer criterio, desenvolvimiento en el escenario. Candidata número dos. Paletas arriba. Paredes arriba. Cuatro, cuatro, tres, tres. Candidata número dos está en calificación. Coordinación. Candidata dos. Paletas arriba. Tres, cuatro, cuatro, tres. Muy bien. Vamos ahora a verificar la calificación de la candidata número tres. Criterio uno. Diseño y creatividad del traje de noche. Paletas arriba. ¿Qué lo dice el jurado? Cinco, cinco, cuatro, dos. Segundo criterio, seguridad de atromo. Viva. Cuatro, cuatro, tres, cuatro. Tercer criterio, desenvolvimiento en el escenario. Paredes arriba. Tres, 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 tres. Coordinación. Paletas arriba. ¿Qué lo dice el jurado? Cuatro, tres, tres, tres. Muy bien. Vamos ahora a la candidata número cuatro. Candidata número cuatro. Primer criterio. Paletas arriba. Cinco, 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 cinco. Segundo criterio, seguridad de atromo. Paletas arriba. Cinco, 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 cinco. Tercer criterio para la candidata número cuatro. Diseño y... Tercer criterio. Perdón. Tercer criterio, desenvolvimiento en el escenario para la candidata número cuatro. Paletas arriba. Cuatro, 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 cuatro. Y contribuimos con el cuarto criterio, coordinación para la candidata número cuatro. Paletas arriba. Cuatro, 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 tres. Vayan tomando nota. Vamos ahora a la candidata número cinco. Lillín Nicol, que sirva llena. Candidata número cinco. Primer criterio. Diseño y creatividad del traje de noche. Paletas arriba, señores jurados. Cinco, 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 cuatro. Muy bien. Criterio número dos. Seguridad de atromo. Paletas arriba. Número número dos. Cuatro, cinco, cuatro, cuatro. Tercer criterio, candidata número cinco. Desenvolvimiento en el escenario. ¿Qué nos dice el jurado? Paletas arriba. Cuatro, cuatro, tres, cuatro. Y el último criterio, coordinación para la candidata número cinco. Paletas arriba. Cuatro, cuatro, tres, tres. Bien. Vamos ahora con la candidata número seis. Primer criterio. Diseño y creatividad en el traje de noche. Paletas arriba. Cinco, 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 tres. Segundo criterio, seguridad de atromo, que nos dice el jurado. Paletas arriba. Cuatro, 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 cuatro. ¿Cómo se desenvolvió en el escenario la candidata número seis? Paletas arriba. Tres, cuatro, tres, tres. ¿Y cómo estuvo su coordinación de la candidata número seis? Paletas arriba. Tres, cuatro, tres, tres. Muy bien. Eso se llama objetividad. Ahí está, más malo para los liderazgos del jurado y al secretador, con el propósito que este concurso mantenga el nivel que todos buscamos. Se viene de un cerdo. Esta es también una fiesta de la juventud, la juventud universitaria, la juventud de los distintos centros superiores que se identifican con esta magna celebración. Permítanme presentar ahora al taller de la juventud, lanzas de la Universidad Tecnológica del Perú y la Academia de Baile Pilanz en el escenario con el aplauso de ustedes. Bienvenidos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la candidata estará bailando la bailera tradicional con la que se acompaña este pregón y le corresponderá a la bailera Las Alcorjas. Recibimos entonces el aplauso para toda la escenografía, para todo este pregón que nos trae la candidata número uno, Ferla Rubí Fernández González, la clásica y tradicional vendedora de leche. Traen ahí su respectiva vaquita, traen también todo el escenario que se va a montar y luego desmontar para facilitar la presentación de las candidatas que siguen. Atentos siempre a las indicaciones de los vendedores. Pasa, 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 pasa. Les hacemos recordar por indicación de los vendedores que cada candidata dispone de 10 minutos que están siendo contados ya desde que se empieza a montar el escenario. Los 10 minutos concluyen y se acabó la presentación. Así que depende también de cómo puedan mover la logística, su escenografía, el armado del escenario, que está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo. Tienen 10 minutos de calificación. Lo que me indican con toda la precisión los vendedores que nos están acompañando. Reiteramos, los micrófonos, si lo necesitan, también están a disposición. Se sale el carrizo. Disponen de 10 minutos, no les participen en su tiempo. Cuidado ese carrizo, no vayan a caer. Cuidado ese carrizo. Ese carrizo está mal. Sí, ese carrizo está mal. Me indicarán también los señores del juego calificador si vamos luego con el sistema de paletas arriba. Igual. Muy bien. Concluida la presentación, inmediatamente llamamos y paletas arriba. Se califica mensaje, creatividad y expresión artística. ¿Verdad? Así es. Sí, no hay nada, pero no hay nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Si pudiéramos hacer otra cosa en el micrófono, el candidato número uno le corresponderá a la marinera tradicional en las antojas. La infinita variedad de la transporta, que se luce siempre apogida a la tierra, si pudiéramos hacer otra cosa en la primera, de los perreños vamos a la parriera. Si pudiéramos hacer otra cosa en la primera, de los perreños vamos a la parriera. Si pudiéramos hacer otra cosa en la primera, de los perreños vamos a la parriera. Si pudiéramos hacer otra cosa en la primera, de los perreños vamos a la parriera. Acercamos el micrófono. Y con cinta de la salud me tomaré una llena Por la independencia de mi pelo Estaré por mi pechero ballena ¡Creamos a mi pechicón! ¡Caramba! La campeón me voy a parecer ¡Montrufanos elegantes! Usar alforza no trunca Vuestros gestos adorantes Podrás olvidar los guantes Pero las alforzan nunca ¡Vamos los niñas! ¡Achica chica! ¡A que tan fortaleVEolos??? ¡Me va al Rosado yo vengo y me darán sus vacayantas! ¡Me va al Rosado yo vengo y me darán sus vacayantas! ¡Anos que ya! ¡Mis shell hermosa! ¡Ya me voy a restringir! ¡Debo kadar volver! ¡Que ya porque tragedy. Yo me voy a padecer, yo me voy a despedir, me voy a padecer, yo te quedo en tu casa, yo me voy a padecer. Tome en cuenta las deficiencias técnicas que se han podido presentar y que no le ha permitido a la candidata hacer continua su presentación. Por favor, sugerimos, ustedes somos los que toman la respectiva evaluación, pero hay que tratar a todas las candidatas por igual. Y si no ha sido culpa de ellas, hay que tenerlo en cuenta. Es una modesta sugerencia. Un aplauso para la candidata número uno. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la calificación que han obtenido. El primer lugar en el pregón. Son tres criterios. Mensaje, creatividad y expresión artística. Cada criterio tiene su calificación, ¿verdad? O se califica pregón y marineras solamente. Cada criterio tiene su calificación. Muy bien. Entonces, en pregón. Primer criterio. Mensaje. ¿Cómo ha estado el mensaje de la candidata número uno? Paredes arriba. Ocho, siete. Ocho y cuatro. Esto les calificamos del uno al diez. ¿Verdad? Segundo criterio. Creatividad. ¿Cómo ha estado? Paredes arriba. Creatividad. Paredes arriba. Cinco, cuatro, cinco y dos. Tercer criterio. Expresión artística. Paredes arriba. Cinco, cuatro, cinco y dos. Muy bien. Vamos ahora a la calificación de la marinera tradicional. Se clasifican tres criterios. Desplazamiento, gracia y salero, que es el primero. Segundo criterio. Traje típico, moncefuano. Falda y blusa. Tercer criterio. El verso costumbrista creado por la candidata. Marinera tradicional. Primer criterio. Paredes arriba. Nueve, nueve, ocho, siete. Segundo criterio. Traje típico, moncefuano. Paredes arriba. Cinco, 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 tres. Tercer criterio. Verso costumbrista creado por la candidata. Paredes arriba. Ahí va. Cinco, cinco, cuatro y cuatro. Muy bien. Este es el puntaje obtenido por la candidata número uno. Vamos ahora a presentar a la candidata número dos. Un momentito. Mientras está bajando toda la escenografía. Porque el tiempo de los diez minutos se cuenta a partir de que se empieza con el montaje de la respectiva escenografía. ¿Listo, Wilfredo? Vale. Para poder llamar a la candidata número dos con su respectiva escenografía. Todavía está bajando la escenografía de la candidata uno. Luego tendremos en la parte artística una gratísima sorpresa. Una gran invitada de renombre nacional e internacional incluso. Ya lo anunciaremos. Ya lo anunciaremos. Va a ser vibrar esta noche a moncefu. Nos dicen que hay una transmisión en directo. Confírmenos, por favor, que están transmitiendo en directo. ¿Sí? Correcto. Desde acá. Se está transmitiendo en directo. Muy bien. ¿Sí? Nos confirman la nitidez de la señal, la claridad de la imagen. Nos están enviando mensajes. Están viendo esta transmisión en directo como si estuvieran aquí en el escenario. Muy bien, muchachos. Transmitaciones a ustedes. Vamos entonces ya con la candidata número dos. Ella es María Alejandra Ballena Nustodio, de la Academia de Marinera Pañuelo Salaire. Nos trae el fregón la vendedora de pescado. Y luego nos estará realizando con la marinera, con pañuelo y cintura. En el escenario, la candidata número dos. Quiero el micrófono a la entrada. Queremos indicarles además que cada una de las candidatas dispone de diez minutos. Que rico, que huele el pescado, el aroma del pescado. Los caballitos de Totora. Nuestra tradicional y reconocida pesca artesanal. La vendelora del pescado, candidata número dos. La vendelora del pescado, de la ciudad. La vendela del pescado, tierra de los pedros de Tocajos. Con esa vez que sigan en su caballitos de Totora. En el caballito de Totora te voy a mandar a la gente. Para llevarte, Cristina, llevarte hasta San José, para llevarte, Cristina, llevarte hasta San José, te llevo a la Santa Rosa, luego para pírmete, también para Pacanayo, contigo me gozaré. A los mesos de divisa, sin la pena, mi voz es cuando yo ve al caballito, vamos a la mar, junto a la valleta, te voy a bañar. ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? Don Marjito, sí, sí, trae el cargazo y el caballito, llena de mi carajo, con su correa y su bojito. Ajá, para usted, Juana Rosa, traigo por él y lenguado, y verá, otra cosa, a mí nadie me ha besado. Don Marjito, enamorador, loco y no, como una laca, manda a usted de besucón, con la bojita y caballa. Es que la mala lengua, me contó un pez de mar, que una china buena rosa, le está dando su calamar a un chulito de tanta rosa. Sigo hablando con las ballenas, con los tuyos y maquitas, porque aquí esta sirena no habla con mojarritas. Con la rosita por fin, yo me vuelvo a tiburón, aguas profundas voceo, los lluvios son mi cocción, con las rayas de campeón. ¡Ven, hermano, no! ¡Diguito! La tabla fría del mar, la polingaliente al viejito, tiene tanta calentura, el viejito, como un marquito. ¡Ay, amadito caballito, que se va a la matura, quiere probar la sabertura de esta chula palangana! Sabe que las monstras buenas son morribas y jugosas, y en el calor, son sabrosas, y el trabajo de palangana. ¡Adiós, guana rosita! ¡Qué bonita que te veo! Mañana será otro día, hasta fuera, dita, te espero. ¡Pesco! ¡Pesca! ¡Pescao! 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 ¡Pescalito! ¡Justa cerveza! ¡Mira, orbital! ¡Mira, bis! ¡Fresco, fresquito! ¡Que con su buena pez! ¡Hasta su pombista! ¡Qué va a querer contractor el corazón! ¡Pescao! ¡Pescao! ¡Casero! ¡Allí hay un caserito! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Para un poco para que lo pepare! ¡Cuidado! ¡Que lo asienta con su chicha de noche! ¡Si usted lo toma! ¡No se acuerda lo que dice anoche! ¡Pescao! 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 ¡Soy un enlenguado! ¡Cuánto rico explotado! ¡Un otro mucho primero! ¡Galabón de cocinero! ¡Premio del rey emperador! ¡Riqueza en plato mayor! ¡Buen banquete celestial! ¡Apuñado a su sabor! ¡Pescao! ¡Pescao! ¡Ay, ¿cuál es la madrita? ¿Cómo estás? ¡Ay, cómbrame mi pescado! ¡Pescao! 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 ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Allá viene el pasito! ¡Es el viejo ricachú! ¡Ay, quiere que le dé mi amor! ¡Ay, qué bonita lo pasó! ¡No! ¡A ver mi linda chivita! ¡La llevo tu amorcito! ¡Ven, dame tu bonito! ¡Dame tu sabrosa cabrilla! ¡Ay! ¡Ay, carrellita para hacer tortillas! ¡Ay, ya! ¡Es mi linda cartita! ¡No permitas que te jure! ¡Ande siempre congelado! ¡Ay, bueno! ¡Qué! ¡Qué loca que estuviera! ¡Quien no lo conocía! ¡Voy a engañarle a cualquiera! ¡Ande siempre congelado! ¡Ya está todo congelado! ¡No te acércate a mi pescado! ¡Pero vamos a chucar hoy! ¡Es mi linda! ¡Mirá que ahorita traigo hartos billetes! ¡Que permiten que este buen macete! ¡Así que este calamar! ¡Yo soy bueno calamar! ¡Ya! ¡Pero eso sí! ¡Yo no soy ningún pobrete! ¡Toma, toma, toma! ¿Y a mí qué? ¡Ah! ¡No, mujer! ¡Si tú eres un perito! ¡Quieres que muerda en el suelo! ¡Que se quede parado en el suelo! ¡Aunque sea un hombroito! ¡Esta chorita no se puede ver! ¡Este cuerpo! ¡Nadie lo va a tener! ¡Ni por plata ni por oro! ¡Le daré a quien me adoro! ¡No te lo pierdes, mi chola! ¡A este vino de nuevo! ¡Que no es mejor pescado! ¡Oye! ¡Pedido con esa olla! ¡Lo llevo en la nutrición olla! ¡Para usted! ¡Abovisión! ¡Vaya goborricación! ¡Vaya goborricación! ¡Vamos de esto! ¡Vaya chingura! ¡Ella voy a ser paquita! ¡Y la voy a ser paquita! ¡Y la voy a ser paquita! ¡Y la voy a ser paquita! ¡No te lo quieras! ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vaya goborricación! ¡Es la voy a ser paquita! ¡Abaos! Qué rico, Joel, que me jaleas como bien si tú lo quieres llevar. No te dejes de engañar. Por estas plazas, cabellita. Mira, ven, ven. Por esta pura trichita. La maldita es para llevar. Yo lo he visto, cabellito. Porra. Qué rico, ves que estás muy buena. Llego, llego, un minuto. Ay, me voy a hacer que te visite caballa. Ven, ven, ven. Te he preparado. Come, come. Bueno, esto está muy bueno. Yo no solo quiero llevar. Esta es tu rica caballa. Quiero porque iba en la playa. Sentado en el Perotán. Mirar las horas del mar. Como es que se van y se vienen. El corte que se quente tiene. Como el sol que se va. Y esta tarde sin pena. Decirle al viento y la arena. Tus labios quiero usar. Vamos a la marinera. Vamos a la marinera. Como los labios. Tus labios son los que son. Quieres ser dueño del amor. Tendrás que hablarles a mis padres. ¡Gracias! ¡Vamos a la marinera! ¡Vamos a la marinera! La marinera que les corresponde. Compañuelos de mi cintura. ¡Vamos a la marinera! La marinera que el peor de mi cintura. Tu di지가 en su mano. ¡Vamos a la marinera! Si os salientes ¡Los días! Se van a la marinera! No hay 180. обы們 de las flores. En selasった riesgo. Tus días! ¡Suscríbete al canal! 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 candidata? ¿Qué nos dicen? ¿Todo está bien para poderla llamar? Va. Vamos a llamar entonces. Candidata número tres, Carla Isabela Ballena Prisvil, del Instituto Público de Educación 11, fue un programa enfermería. El fregón que nos trae Carla Isabela, la vendedora de flores. Y luego estará bailando la marinera tradicional, la Perleche. Vamos con la vendedora de flores y un aplauso para ella. Flores, flores, vendo flores, con inmensa gratitud y cariño, amigos, señoras, señoritas y señores. Hoy traen nuestros mejores que les traen la ciudad de las flores. Flores, flores, monsefón, es colorido, es trabajo, la brasa y el corazón. Así voy vendiendo estas flores y ofreciendo mi corazón. Flores, flores, rosas, rosas, rositas, rojas blancas con bandera. Así es como decía mi abuela por las flores de mi pueblo. Flores, flores, flores. Si un chorrito me compre salida flores, yo me como bien ayeres, pero si no me compran estas flores, me voy y piste. Y mi chorrito va a decir, chola, ¿por qué no me compro? ¿Por qué no te compraron estas flores? Flores, flores, flores. Casero, casero, lleve estas flores. Están lindas, frescas y olorosas. Para su chola, lleve unas gallas y que no les ven con las gallas. Flores, flores, flores. En la mesa no han de faltar unas flores brindas, bellas y hermosas. Flores, flores. Flores, chabelitas, cucarnas y gardenias. Hortencias, líneas y crecentemos. Todas, todas las ardiendas de mi sueño. Flores, flores, flores. Mi gozal no tiene dueño. Soy libre de cualquier una orquídea. Y recuerdo siempre mi margarita. Adiós, adiós, adiós amor de mis amores. Yo te llevo en mi corazón eterna ciudad de las flores. Gracias. La entrega tradicional. Gracias, güey. La entrega tradicional. Se llenamos. La entrega tradicional. ¡Suscríbete al canal! 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 El pan, el pan, el pan, el pan. Suena, suena la borrilla. Avanza, avanza, hay que coger. Ya, ya, para. A ver, casero, llevo la pregonera. Que despierta tu apetito. Alicena esta panera. Llevo el pan, bien calientito. Llevo rico, viscoso, de aline y de canela. Para que estás bien tomate. Ay, el pan, el pan. ¡Oye, Bartolo! ¡Ah, la borrilla, el pan, el pan! ¡Avanza, avanza! Ay, ¿qué pasa? El pan, el pan, el pan. ¡Bartolo! ¡Avanza, avanza! Ay, ¿sabes qué? Esa canasta no me gusta. Vamos a traer otra canasta. A la pan. ¡Avanza, avanza! ¡Ay, qué apura, tijito! ¡Ay, el pan, el pan! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ay, tijito! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Y te apura, ya! La tormenta me la señal rapidito. ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Avanza, avanza! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Ay, qué! ¡Ay, paz de la calzana! ¡La que bonito te fría! ¡Pero pobre! ¡Un mamita! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Los toreros caracoles! ¡Los bizcochos de vainilla! ¡Marrapienas bien crocantes! ¡Para comirlas con mantequilla! ¡El pan! 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 ¡Avanza, va! ¡Ya se pasa! ¡Ay, tijito! ¡Avanza, avanza! ¡Tijito! ¡Sí nos vamos a regalar la plata! y así nos vamos a ir a encontrar el pan avanza el pan oye, ¿tú te pasa? ¿cómo vas a ayudar así el pan? ¡ah! ¿la cortes de llorca? ¡con fuerza! ¿qué pasa? ¡el pan! ¡el pan! ¡buenos días, hombre luz! ¿qué pan va a llevar? para noches de luna llena empanadas bien rellenas para recobrar las fuerzas rico el pan se lleva ¡caya! ¡dónde te pasa, hombre luz! ¡dónde te va! ¡venga! ¡dónde te pasa! ¡z Ya que pasa! ¡toma, toma! ¡dá bien! ¡dá bien! ¡vama el señor! ¡dá bien! ¡pá bien! ¡el pan! ¡el pan! ¡está bien! ¡ip ón! ¡ate bien! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Ay, para toda la ayuda me vende el pan! ¡Vamos con el trompo! ¿Qué te pasa así? ¡Ay, lo que no sabes! Es que me traeré el caramelito de José Loco Y con eso te voy a dar estas cañas de chico Que vienes con locha a vender el pan ¿Qué te pasa así? ¡El pan! ¡El pan! ¡A ver, no me digas! ¡Más rasquetas y francés! ¡No, esta chola ya nos guía! ¡Venga, venga, Don Pacho! ¡Lleve ricas tortitas de chacha! ¡Venga, Don Pacho! ¡Hoy domingo divisa! ¡Lleve ricas tortitas! Y para ustedes enamorados ¡Lleven ricos pastillitos, así abecurados! ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡A ver, gringo! ¡Lleve panita hasta el retreat sub! ¡Pancito de anís! ¡Para que no se olvide de mí ¡De esta chola, gringo colorado! ¡En esta tierra tú te irás enamorado! Y para que te vayas de esta tierra feliz, lleve cuantitos de a mí. No te vayas de esta tierra feliz, no te vayas de este año. No te vayas de este año, te vayas de este año. Y para que te vayas de este año, te vayas de este año. Y para que te vayas a vivir en la calle deullen a vivir en la escuela, de la árboles, de laurones, de la create. Así somos nosotras las cholas de buena raza, mujeres del trabajo y de su casa, que con su venta sostiene su buen y con orgullo mi panza lo aprego nada. Y mi concivito que me protege, daré a mis hijos el futuro que merecen. ¡Gracias por ver el video! 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 Siguiendo desde Australia, Ecuador y Estados Unidos, saludos desde aquí para todos los hermanos Monsejuanos, aquí está la cámara, con todo cariño y de todo corazón para ustedes, nuestro aprecio y nuestras consideraciones por estar siguiendo minuto a minuto las incidencias de esta gran elección. Un aplauso por los hermanos Monsejuanos, que desde distintas partes del mundo están viendo también la gran elección de la señorita Fexicun 2018. Gracias Librecero por esta oportunidad de poder estar una vez más celebrando el Fexicun. La siguiente candidata, candidata número 5, Brigitte Nicol, que es 100 ballenas, representa la panadería Pantire. El pregón que nos trae la vendedora del Fex y la marinera tradicional, Monsejuanos. Hola, hola, hola. Sí, cuando guste candidata, número 5. Bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola, qué falso. Por acá, paseando a la feña. Oye, disculpa. Me encontraba a la José. Es una panquita de libres. Paquete de poema. Los panquitas de libres son una de mil, gracias a Dios. Por ahí. Te invito, te invito. Ya que. Te invito, te invito. Ya que. Buenas. Ya que. La hija. La panquita de poema. Yo, ¿y yo nunca he encontrado? Mira, espero que se va a vender para la feria. Para allá se está yendo. Mira. Mira. ¿Quieres comprar tu pan? Claro. Yo te invito. Mira, vamos. Nos compramos un pan. Y luego nos vamos a comprar un par de chichitos a la casa. Ay, ya se. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde niña me enseñé a trabajar con el CESA. Dice mi padre. Para que no. 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 Julián. Truficado. Cebolla de rabo. A Kinawa. Chicha. Y sus libres. Envuelto. En panca de choclo. Hace mil panquitas de libres. Yo soy la vendedora de panquitos de libres. Y traigo con choclo tan cortado. Todos bien preparados. Yo soy Josefa. Y no hay nadie que os prepare como yo. No es que sea presumida. Pero se convence en toda la fella. Que para comer panquitos de libres. No hay como las de Josefa. Panquitos de libres. Panquitos de libres. Maña ma. Ya por fin la panquita. Ya se me adelantó. Ay pues. Vame en nombre de mi panquitos de libres. Para que me vaya a vivir en la feria. Ay panquitos de libres. Eh. Cacero. Yo me voy a llevar panquitos de libres. Panquitos de libres. Panquitos. Unos días. ¿Cuántas quieres? Una. 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 No vas a comer. Ya. Cuidate manito. Ay. Mi primera venta del día. Ay panquitos de libres. Ay. Viste. Don José María. No me llevan mis panquitos de libres. No. Viste. Más cachones. Con rastones. Todas las de puchesas. Ay panquitos de libres. Tío. Buenos días. Viste. Ay tío. ¿No me llevo panquitos? Viste más cachones. A que no me escuche. Porque si no me van a gritar. Ay panquitos de libres. Cacero. Bien. Viste panquitos de libres. ¿Sabés? ¿Sos los han costado? Ay. Don José Ignacio. Más conocido como el trompan de cólera. ¿Y quién es de tu vida? Está costudita, en dentro de la perra. A ver cómo se corta el día. ¿Y quién se le hizo? Ya ni la veo, alegrada esa. Tú me recognize una cosa. A metáfor. Porque también yo iré a una perra. Quizás te arregla. Ahí cano la abuela. ¡Ay, panquitas de lipe! ¡Catero! ¡Llévenme mis panquitas de lipe! ¡Mis panquitas de lipe son un encanto! ¡Con sapi morido y circulante! ¡Su poquito de chichi y cebollita hace la mejor panquita de esta chulita! ¡Ay, panquitas de lipe! ¡Catero! ¡No me vas a llevar panquitas de lipe! ¡Está calentito! ¡Ay, panquitas de lipe! ¡Ay, panquitas de lipe! ¡Qué rico! ¡Aquí están mis panquitas de lipe! ¡Deliciosos y desquiditos sabores! ¡Plato que identifica a mi monstruo de las flores! ¡Aquí están mis panquitas de lipe! ¡Mis panquitas de lipe! ¡Ay, panquitas de lipe! ¿No te llevas panquitas de elite? ¡Milagro, valida donita! ¡Algo hecho, pues! ¡Ay, panquitas de elite! ¡Castelo! ¡Sí, bebe panquitas de elite! ¡Careco cerró con el rodado! ¡Y más que! ¡Son marineras! ¡Ay, ya empezó a tocar! ¡Mejor voy a vender mis panquitas! ¡No se me vayan tan frías! ¡Panquitas de elite! ¡Ay, panquitas de elite! ¡Ay, panquitas de elite! ¡Ay, panquitas! ¡Ay, manita! ¿Por qué te he llenido? ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¿Cuántos los tienes? ¡Ay, manita! ¡Ay, ya también! ¡Ay, me pasito! Ya cumplido 20 años, fallecido ya, ya centrando a los 21, quizás por los 22, ya manita. Ay, tan bueno que ha sido mi papito lindo, ay, cómo lo recuerdo mi papito lindo, ay, bonita, ay, abraprita, manita, ay, bonita, ay, bonita, ay, bonita. Ay, nomás, ¿qué te vas a dar? ¿Y a veces qué tal fue? Ay, entre gato, ¿no? Es el manita, ¿no? Porque en plata. Sí, cuando vivas tienes 2, ¿eh? Marquina, 2, no te dejó por lágros, ¿eh? No, 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 nomás. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya, manita! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Es un chiquito! ¡Ya, llevamos un chiquito! ¡Gracias, manita! ¡Ya, manita! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, cuídate! ¡Ay, Panjita Felipe! ¡Casero! ¡Llévenme las panquitas de Felipe! ¡Ay, panquitas de Felipe! ¡Ay, panquitas de... ¡Donatito! ¡Yo me voy a llevar las panquitas de Felipe! ¡Jolita! ¡Justo te andamos buscando! Toda la fe ya me he recorrido buscando las panquitas de Felipe. ¡Nada que había! ¡No, pues no me voy a llevar! ¡Jolita! ¡Ahorita me voy al monte! ¡Mi mujer me mandó sin... ¡Jolita! ¡Vendeme todas tus panquitas! ¡Ya! ¿Cuántas tienes? ¡Cuatro! ¡Ya dame tres, mamá! ¡¿Tres?! ¡¿Tres?! ¿Quién le dijo que los cuatro bandidos este?! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡Me voy a saltear! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡Vamos con la marinera! ¡A la del moncho! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones candidata número cinco, Bryggim Nicole Ticcil, Ballena! ¡Gracias! la panadería Pantile, pregón vendedora de lijes, marinera tradicional que nos bailó la marinera Monsejú, vamos a conocer su puntaje ya lo dijimos los criterios que se califican en el pregón primer criterio mensaje señores, miembros del jurado paletas arriba 9 10, 10, 6 segundo aspecto creatividad paletas arriba 5, 5, 5, 4 expresión artística candidata número 5 paletas arriba 3, 5, 5, 5 vamos ahora a la calificación para la marinera tradicional primer aspecto desplazamiento gracia y salero paletas arriba 9, 10, 10, 6 entraje típico conocemos la calificación paletas arriba 5, 5, 5, 4 y en el verso marinera tradicional paletas arriba 5, 5, 5, 4, 5 es un puntaje candidata número 5 suerte para usted y ahora mientras se desmonta la logística queremos seguir saludando a los miles de montifuanos que están siguiendo esta transmisión tenemos cantidad de mensajes que nos están llegando vamos a rescatar el de la ex señorita Fexticún ingeniero Zaira Yuen que nos dice hago expresivo mi saludo para todo mi pueblo de Monsefú y al mismo tiempo deseo los mejores éxitos nos dice no te imaginas Jesús las ganas que tengo de subir al escenario y volver a bailar esa salerosa marinera saludo Zaira ex señorita Fexticún un aplauso para ella porque nos está viendo también a través de la televisión como miles de montifuanos y un fuerte aplauso por Monsefú por el Fexticún 2018 recibimos enseguida la siguiente candidata mientras se desmonta por supuesto la escenografía de la candidata que precedió esta presentación luego estaremos en el escenario con la última candidata no sin antes recordar que el día de hoy en la segunda fase de la calificación ayer se cumplió como todos ustedes conocen la primera etapa las candidatas vienen con el puntaje acumulativo que lograron el día de ayer así es ¿verdad? así lo estuvo el cuadro calificador y ayer los resultados para que estos sean objetivos y con toda transparencia se dieron a conocer públicamente y en presencia de sus respectivos delegados cada candidata tiene su delegado y esta noche para darle mayor certidumbre a la participación de los tiempos del jurado contamos también con dos veedores todo está clarito ¿listos? ¿estamos con la siguiente candidata? muy bien llamamos entonces a la candidata número 6 Carla Yanina Ballera Pifil del Instituto Superior Montsefú programa administración el pregó con la estampa que nos trae la vendedora de poda y luego estará bailando la marinera la buena moza adelante candidata el escenario es suyo voy a rendir la naranja a la mujer Montsejuala que sigue la tranquila cuando es deliciosa por la noche poda poda hasta que yo poda poda con su liche que jamás que te jubilé lo asentamos con su chicha que me querrán con su mané poda 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 que este no lloró poda por la calle con su bonano la venta de mi boca poda con presas elito ahora que este plato está de moda poda 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 amado señor a probar una rica poda en el sol está la porción preparando con mucho amor poda 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 me va a decir que le fui a mi poda otra vez, poda, poda, ya me voy, ya terminé de vender mi rica poda, mañana me han de ver, voy volando por las calles, lleve poda pastorito, lleve poda mi chorito, yo te doy mi corazoncito y también mis amores, así es más que vos señores, de eterna ciudad de las flores, poda, poda. Miren esa señorita, 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 miren que quiere bailar, la buena Amaosa que está a bailar, chabón ¡Gracias! 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 Esta ha sido la presentación de la candidata número 6, Cardayanira Ballena, cuifil del Instituto Superior Monsesú del Programa de Administración. Vamos a conocer el puntaje que le asigna el jurado calificador. En el pregón, mensaje, ¿cómo estuvo? ¿Qué nos dice el jurado? Paletas, arriba. 7, 6, 6, 5. En creatividad, también para el pregón, candidata 6, ¿qué nos dice su puntaje? Paletas, arriba. Creatividad, 4, 3, 3, 3. Expresión artística, vamos con las paletas, ¿qué nos dice? 4, 4, 4, 3. En la marinera tradicional, la Buenamosa, ¿cómo estuvo? El desplazamiento, la gracia y el saleo. Paletas, arriba. Siete, 8, 6, y 7. Traje típico, marinera tradicional. Sistema de calificación, paletas, arriba. 5, 4, 5, 4. Y por último, en el verso, marinera tradicional, ¿cómo estuvo la candidata? 6, paletas, arriba. 2, 1, 3, 2. Su puntaje, mi estimada Carla, de ayer a la mañana, mi fin, mucha suerte. Y la despedimos con un aplauso, porque con ella, estamos concluyendo esta presentación de todas las candidatas. Ya sabemos que, ella está en puntaje acumulado de la presentación que hicieron el día de ayer. Que fue la primera etapa, ahí está en la segunda, y definitiva de la calificación. Vamos a dar, vamos a dar enseguida, la bienvenida, una vez más, al taller de danzas de la Universidad Lecológica del Perú, y la academia de baile, Vilán, que vienen una vez más al escenario con el aplauso de todo Moncefú. innovadores, creativos, nuestros chicos de este taller de danza, una vez más, con nosotros, los dejamos en el escenario. ¡Vamos! No, 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 na, no, la pasada laboralera, de la escuela de baile, ¿qué hay acá con ella? ¡Suscríbete! 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 Están aquí con nosotros y de verdad que les expresamos nuestra renovada gratitud por esa deferencia de estar presentes encarnando este escenario. Les vamos a dar, por supuesto, dos minutos que ellos consideren necesarios para poder hacer las pruebas respectivas de cada uno de los instrumentos que nos van a presentar. Mientras tanto, expresamos nuestro agradecimiento a todos los auspiciadores que hacen posible la realización de esta y muchas actividades del programa festivo. La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, a través de su filial Chiclayo, el Centro Odontológico Santa Lucía, Ladrillos LAR, Instituto de Educación Superior IDAD, Piedra Forte, Empresa Salina Carsac, que gerencia Carmen Lan Sánchez, Ladrillos Fortaleza, con su propietario Fran de la Cruz Vilches, Farmacia Mi Farma de Monse Food, Cervecería Bacus y Youngston, que también año a año se hace presente. Miles de Monsefuanos viendo a través de la pantalla chica o la pantalla grande la transmisión, la mágica transmisión del Internet en directo, siguiendo no solamente en La Palleca, en todo el Perú, sino también en el mundo, como ya lo ha indicado el hijo del creador del Feixicum, Lim Berchero. Nos dice, Jesús, hay más de 5.000 Monsefuanos siguiendo en distintas partes del mundo cada una de las incidencias de este gran espectáculo. Año a año. Ahí está. Díganle hola, hola a las cámaras. Ahí están las cámaras. Para que puedan reconocer muchas familias monsefuanas que están siendo reconocidas a través de su presencia aquí, partieron los hijos, los sobrinos, los hermanos, partieron a buscar un destino mejor. Se hicieron profesionales, siguieron estudiando, están siguiendo el fortalecimiento de sus carreras a través de maestrías o doctorados o cursos de especialización también en distintas partes de Sudamérica y del mundo y de pronto han hecho una pausa para poderse concentrar en la televisión, en el celular, en la laptop, en fin. Están siguiendo todas las incidencias gracias a esta transmisión en directo que es además toda una innovación tecnológica para poder llegar hacia los lugares más alejados con las actividades diversas del Festicum 2018. De verdad que felicitamos por eso la organización de este evento que marca también un año pleno de éxitos con distintas actividades que se van a desarrollar y que ya se están desarrollando a través del programa festivo. Por ejemplo, este lunes 23 se anuncia el concurso de conocimientos, concurso de dibujo y pintura, concurso ecológico el martes 24, peruanísimo desplazamiento con el desfile escolar e institucional. Ya lo saben las instituciones educativas, este martes 24 tienen un compromiso que se han desarrollado con sus tradiciones, con su costumbre y con su cultura a través del desfile escolar e institucional. Todo está quedando listo entonces para poder dejar en el escenario a la reconocida Peña Lambayecana. Ellos han llevado el nombre de nuestra tierra en distintos escenarios y en cada lugar donde se han presentado han merecido el reconocimiento de quienes han tenido el privilegio de poder apreciarlos y aplaudir su presentación. Los dejamos entonces para las respectivas pruebas. Sí, no hay problema. Queremos escucharlos a plenitud, muchachos. Tómense el tiempo que sea necesario para poder escuchar también esas primeras voces femeninas. Están casi listos y nos van a brindar un espectáculo extraordinario, como el que acostumbran a realizar en cada uno de los lugares donde concurren. Hola, hola. Por supuesto, hoy contamos también con la presencia de la señorita Fexticún 2017. Que luego estaremos anunciando en el momento en que va a ser una presentación que ella la ha preparado con unos detalles realmente espectaculares. Ya los vamos a apreciar en unos minutos nada más. Mientras va quedando listo todo para poder apreciar a la peña lamballejana. Gracias. Decíamos que en unos instantes Lady Lainez Capuñay estará con nosotros también dirigiendo su mensaje. Un aplauso para la señorita Fexticún 2017. Por supuesto. Miren cómo el solo hecho que mencionemos su nombre inspira, ¿no? Es que es una de las señoritas Fexticún también de los últimos años que ha merecido un reconocimiento pleno y colectivo de toda la comunidad moncefana. Como también reconocemos la labor que está cumpliendo el jurado calificador. Por cada uno de ellos atento a todos los detalles en la presentación de las candidatas. Y por supuesto el auxilio de los dos veedores. y en esta segunda fase la primera fue el día de ayer. Muy bien. Luciendo los colores rojo y blanco de nuestra bandera de nuestro amado y querido Perú en la celebración de nuestras fiestas patriarcas. Y conociendo aquí toda la vitalidad de la tradición de la cultura de esta generosa hospitalaria y emprendedora ciudad de Montsefú de Montsefú la ciudad de las flores. Hoy fortalecida con el trabajo de todas sus instituciones de sus autoridades que al margen de cualquier diferencia política se ponen una sola camiseta la camiseta de Montsefú. Vamos a ver el hombre del cajón. Qué bien suena este cajón. Ah, son cuatro. Cuatro cajones. Todo está muy bien. Esta transmisión buscando también los mejores ángulos para poderla llevar a todo el mundo donde nos estamos están viendo casi diez mil personas según nos indican los últimos datos. Imagínense qué tal cantidad de personas que están apreciando esta transmisión. Y por supuesto ustedes son privilegiados porque la están viendo también en persona. Esas manos que se agitan saludando a las cámaras. nos indica el caparógrafo que está ponchando rostros que está ponchando las caritas felices de los Montsefuanos porque muchos también estarán reconociendo muchos espectadores estarán reconociendo a sus familias que están acá. que hermoso cuando estamos lejos y sentimos y añoramos la tierra que nos vio nacer la queremos más y la sentimos más dentro de nuestro corazón. todo está quedando listo entonces y vamos a calentar las manos para sacudirnos de este frío invernal con ese calor que caracteriza la hospitalidad de la gente Montsefuanos vamos a calentarnos las manos brindando un fuerte aplauso a la peña La Vallecana pero fuerte fuerte como para sacar todo el frío no se escuchó el aplauso a ver un aplauso más fuerte por la peña La Vallecana por Montsefuan por el Fexticun que vive el Fexticun ahora sí hola 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 ahora sí explica dentro después del video listo Hola, 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 hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. A golpes de marinera y sabor de buena chicha A golpes de marinera y sabor de buena chicha A golpes de marinera y sabor de buena chicha A golpes de marinera y sabor de buena chicha Muy buenas noches a todos Felices de volver a este escenario Lito Monsalve Buenas noches Esta es una velada muy importante para Monsefú Porque es el Festicum Donde reúne nuestra cultura, nuestra danza, nuestra gastronomía Y mucho más Y por supuesto la belleza La reina, las concursantes Bienvenidos todos Y la Peña se enaltece de compartir con ustedes Nuestra música criolla Nosotros muy contentos porque es uno de los más lindos escenarios Que ha pisado la Peña Lambayecana Muchísimas gracias Monsefú Y que se escuchen las palmas fuertes Nosotros en Lambayeque tenemos Tenemos mucha historia también Tenemos nuestros museos Hace muchos años existió El señor de Cipan Eso que nos tiene siempre tan orgullosos Cada vez que llega un turista Cada vez que llega un extranjero Es por eso que le rendimos homenaje Maestro Bueno pues sí Para recordarles que también el día de hoy Se está celebrando en nuestro Lambayeque El 31 aniversario de la creación Y el descubrimiento, perdón Del museo Del señor de Cipan Exactamente Y eso nos enorgullece Como dice mi amiga Amelia Y para ustedes Este festival Esta fiesta del pueblo Fiesta donde viene mucha gente Vienen los que viven fuera Los que añoran estar Y ahora que sabemos por esta tecnología Que estamos en vivo Un abrazo también para todos Y cada uno de ellos Comenzamos Hace hoy la costa Norte del Perú Un antiguo gobernante Poderoso Rey Mochica Es el Señor de Cipan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Queremos también saludar a nuestros amigos! ¡Villan Tabuchini están por aquí! ¡No sé que están por ahí! ¡Gracias Tabuchini! ¡Villan Tabuchini! El día 27 estaremos en acelerar a la patria El día 27 ¡Chicos! Con las marineras típicas tradicionales Bueno, aquí mi director me acaba de pasar un CD que reúne 50 canciones que aprende a la maricana los tiendes con partes de aquí para difundir nuestra cultura marineras, congeros, marces, festejos las dos y todos los ritmos que se unen en nuestra patria a nuestra cultura así que por eso lo tenemos aquí a la disposición y si alguien también tiene interés en conservarlo, detenarlo que se haga una de nuestras tesoreras las señoritas de distancia por favor, me van a tener encargadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!